¡Vamos! 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 ¡Sai del chão! ¡Sai del chão! ¡A torcida do perdón! ¡Sai del chão! ¡Sai del chão! ¡A torcida do perdón! ¡Coxa! ¡Coxa doido! ¡Nunca falei mal de você, Giovanni! ¡Nunca falei mal de você! ¡Monstro! ¡Monstro! ¡Joga muito! ¡Nunca critiquei! ¡Nunca critiquei! ¡É, é, é, é! ¡Eu tô maluco! ¡Coxa! 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 ¡É, é, é, é! ¡Eu tô maluco!